Estamos en la revisión, estamos verificando cámaras también, pero pues de acuerdo a lo que se ha revisado e indagaciones a diferentes personas también que iban pasando por el lugar, son dos personas, igualmente pues también señala la persona pues que estaba recién en su casa, dos personas, entre ellos una femenina que es la que lanza el objeto o el artefacto explosivo y pues ahí estamos revisando, pero verificando lo de la señora, pero pues de acuerdo a lo mismo manifestado por ella, ella aún no había llegado a la casa, de esto pues de este hecho sale un menor de edad, de 7 años, es trasladado al centro hospitalario en donde lo está siendo valorado por los galenos. Sí, tiene una medida domiciliaria, la cual pues tiene unas raspaduras, pero nada de gravedad. Él presenta es por el tema de domiciliaria, por homicidio y por porte ilegal de armas. Gracias.